Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Polideportivo de Artun Duaga. Estamos en Basauri, estamos con la tercera sesión del Campeonato de España Absoluto por Clubes de Atletismo Adaptado de la temporada 2023. Como siempre, les damos las gracias por seguir una nueva emisión de Tu Puedes Televisión, invitándoles a que comenten en la caja de comentarios de YouTube. La tenemos abierta para que todos ustedes nos puedan dejar sus impresiones, a que se suscriban para no perderse nada, activen las notificaciones y también, por supuesto, que nos sigan en redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos con el deporte para personas con discapacidad, que es mucho, y cada vez es más gracias también al compromiso de todos ustedes y, por supuesto, al compromiso de deportistas que se han citado en casos como, por ejemplo, el de hoy, la tercera sesión del domingo 28 de mañana, la tercera y última sesión de este Campeonato de España. Les comento el programa que tenemos porque tenemos hasta 15 pruebas, las cuatro de ellas serán concurso, once, es decir, el restante, se efectuarán en la pista de este polideportivo de Artunduaga. Para comenzar, tenemos a las nueve y media el peso mixto en silla de ruedas y jabalina masculino pie. Desde las diez, los cien metros masculino en silla y los cien metros femenino en silla de ruedas desde las diez y cinco. Diez y diez tenemos los cien metros masculino pie. Diez cuarenta y cinco los cien metros femenino pie. Once y diez, los mil quinientos metros masculino pie. Once y media, jabalina femenino pie y salto de altura masculino pie. Once y cuarenta, el mil quinientos metros femenino pie. Once y cincuenta, los cuatrocientos metros masculino pie. Doce y cuarto, los cuatrocientos metros femenino pie. Doce y media, los cuatrocientos metros masculino en silla de ruedas. Doce y treinta y cinco, los cuatrocientos metros femenino en silla de ruedas. Las doce y cuarenta, el cuatro por cien, mixto el relevo pie. Y desde la una y cuarto aproximadamente tendremos la ceremonia de premiación, es decir, la entrega de trofeos. Esto es todo lo que vamos a tener de momento, lo que están ustedes viendo en pantalla, que es el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla, así como el lanzamiento jabalina masculino pie. La única de las pruebas que de momento ha comenzado. Y tenemos el orden de Manuel González, el atleta del San Vicenteño, todos con 600 gramos. De momento, como Víctor Toro, de Aviva Enrique Sánchez, Guijón, 600 gramos también. Mario Jiménez, de Deporte para DCA, de 600 gramos. Álvaro Jiménez, de Atletismo Javi Conde, con 600 gramos. Y ahora ya pasamos a los 800 gramos, como Daniel Ibarra, el atleta de Iber Rioja. Roberto Aguado, de Atletismo Villanubla. Y por último, Paul Montiel, de Ionud Preda Galicia. Esa es la prueba del lanzamiento de jabalina masculino en su primera serie, de las dos que vamos a tener en el día de hoy. Luego tenemos también, de las 9 y media, el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. En el que vamos a encontrar a Sonia Sánchez, dorsal 11, de la agrupación deportiva Aspace de Cáceres. Tendremos a Lucía Manuela de Melo, de Aspaceva, dorsal número 22. Jesús Garzón, de Realidad Toledo, dorsal 180. Miguel Menéndez, de Atletismo Aquila, dorsal número 31. Jesús Carrasco, dorsal 186, de Run4U. Gabriela Navarro, dorsal 17, de Amibel, con 3 kilos. Luego, con 4 kilos, a Ignacio López, dorsal 21, de Aspace Granada. A Zedin Nouri, con 4 kilos, decíamos, el marroquí. Rubén Marín, dorsal 13, de Ada Ponda. Igor Delgado, dorsal 26, de Atletismo Vila Real. Miguel Bárcena, dorsal 68, de Atletismo Javi. Conde, Ionud Preda, dorsal 165, de Ionud Preda Galicia. Y David Fernández, dorsal 193, de San Mateo. De momento, la marcha que nos indica este campeonato es que ya ha comenzado el lanzamiento de Jabalina. Los primeros intentos de los participantes. Recuerden, de Manuel González, de Víctor Toro, de Mario Jiménez, de Álvaro Jiménez, de Daniel Ibarra, de Roberto Aguado y de Paul Montiel. Esa es la primera de las series. En la segunda veremos a Iker Lizanzu, a Félix Osuna, a Markel Arano, a Pedro Revilla, David Plata y Rubén Fuente Taja. Ese es el programa que tenemos ahora mismo. A las 10 recuperaremos la pista con los 100 metros masculinos en silla, 100 femeninos en silla, los 100 metros masculino pie y los 100 metros femenino pie. Además del 1500 masculino pie. Luego volveremos también a los concursos con el jabalina mixto, perdón, con el jabalina femenino y el salto de altura masculino. Eso será más tarde, de momento lo que podemos disfrutar, y no es poco, es la jabalina cuando también se está preparando el lanzamiento de peso masculino y femenino. También leeremos todos los comentarios como el que nos hacía llegar Ibi Lion, animo a todos, sobre todo a los chicos del grupo Javi Konda. Javi Konda, el conjunto organizador de esta prueba, ha hecho un trabajo, pues sin duda, estupendo para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar del mejor campeonato de España de club paralímpico, además del 25º meeting paralímpico de Basauri, en tu pues televisión. Sabemos sobrevolar los primeros lanzamientos de jabalina en el cielo de Basauri. En ese segundo intento, veíamos, de Víctor Toro, anteriormente Manuel González, lo marcaba en 18.72. Turno ahora para Mario Jiménez en esta competición, en la que participan discapacitados de la categoría 20, es decir, intelectuales, de la 35 a la 38, discapacitados físicos o con parálisis cerebral, de la 40 a la 46 y de la 61 a la 64, también estas dos últimas, discapacitados físicos o con parálisis cerebral. Lanzamiento también, que ya ha comenzado, lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Recuerden, son seis los intentos de cada uno de los competidores, de Sonia Sánchez, de Lucía Manuela de Melo, de Jesús Garzón, de Miguel Menéndez, de Jesús Carrasco, de Gabriela Navarro, de Ignacio López, Acedín, Nouris, Rubén Marín, Igor Delgado, Miguel Bárcena, Bionut Preda y David Fernández. Son hasta los 13 participantes en lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Como sigue siendo el fin de semana soleado en Basauri, es parte de España. No tiene la misma suerte como hoy desde el País Vasco. Pero, sobre todo, también alumbrado con el Campeonato de España de Clubes Paralímpicos y la edición número 25 del mitin de Basauri. Vamos a ver el lanzamiento de Daniel Ibarra, el atleta de Iber Rioja. 800 gramos para él en Pértiga. Daniel Ibarra. Daniel Ibarra. Aproximadamente unos 13 pasos. Bueno, es un buen lanzamiento. No llegó el clavado. Vamos a ver su medida. Con muchos metros también. Daniel Ibarra. El quinto en el orden de salida. Le siguen Roberto Aguadón y Paul Montiel. También, como ustedes ven, efectuándose el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Los primeros concursos de los cuatro que vamos a ver en la tercera de las sesiones, es decir, la del domingo mañana, por tanto, la de hoy. Teníamos las dos primeras en el programa, la sesión número uno de mañana, la sesión número dos, sábado tarde y esta tercera, domingo mañana. Como decía Odell Astiasu, Opeane Asensio, la mejor del mundo. También pueden mandar su apoyo a todas las personas que consideren 31-61. Es el último resultado de Pértiga cuando vamos al intento, al segundo intento de Paul Montiel. Este lanzamiento de jabalina, una modalidad muy dinámica, muy bonita de ver, sobre todo, más, muy rápida, muy divertida. Seis intentos que tienen que conseguir cada uno de ellos, cada uno de los siete participantes. Se prepara. Siguiente competidor. En el lanzamiento de peso. Se ha distribuido de tal forma que haya varios puntos en este polideportivo de Artunduaga, en el que, por cierto, los resultados individuales valen y mucho para sumar al conjunto de los equipos. Les recuerdo que el primer clasificado obtendrá 10 puntos para sumar al cómputo general de su equipo, el segundo 8 puntos, el tercero 6, el cuarto clasificado de la prueba 5 puntos, el quinto clasificado 4 puntos, el sexto 3 puntos, el séptimo 2 puntos y hasta el octavo que obtendrá y permitirá sumar a su equipo 1 punto. El turno para Jesús Garzón, el atleta de Realidad Toledo, 3 kilos en peso. Y también el lanzamiento de Jabalina para Víctor Toro, el de Aviva Enrique Sánchez. Haciendo mucho vuelo esa práctica, algo menos de distancia. Por ejemplo, compitiendo F-36, dos F-37s, clase 41, perdón, tres clases 37, una clase 46 y una clase 63. Solo siete participantes. Está incluido también Mario Jiménez, el atleta de Deporte para DCA. El lanzamiento que no es válido. Se le indicaba a los colegiados mientras ven ustedes cómo se aseguran las sillas con soportes externos. Que no haya ningún tipo de problemas en el lanzamiento del peso. Estos 2, 3 y 4 kilos es la única en las series. Sería muy larga de 13 participantes. Pero muy bonita. Modalidad de clase 32, 33, 53, 57, 34, 54, 55 y 57. Es decir, las federaciones, las cinco federaciones presentes en estas jornadas representadas. Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, FEDDF. La Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDC. La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, FEDPC. Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDDI. Y la Federación Española de Deportes para Sordos, FEDS. Esta última incluye a sus atletas con ese tipo de discapacidad categorizados como sordos. Lo mismo pasa en este meeting en el que hoy, por ejemplo, no verán a participantes con discapacidad equivalente a síndrome de Down. Ya que desde aquí, desde este meeting de Basauri, además de cada vez una tendencia más global, se apuestan a que estas personas tengan sus propias modalidades y no compitan dentro de los discapacitados intelectuales. Ya que no es ni lo justo para ellos ni para el resto de participantes. En este caso ya ustedes lo saben que en este meeting de Basauri que veíamos ayer había modalidades propias para los participantes atletas con síndrome de Down. Mientras, efectuándose los concursos, los cuatro concursos que vamos a tener hoy de momento, peso mixto, silla de ruedas y jabalina masculino pie con sus dos series, son los que están disputándose. Desde las once y media tendremos la jabalina femenino pie y el salto de altura masculino pie. Además, tendremos a las diez y hablando de pista, los cien masculino en silla de ruedas, diecis cinco los cien metros femenino en silla de ruedas, diecis diez los cien metros masculino a pie, a las diez cuarenta y cinco los cien metros femenino pie, el mil quinientos metros masculino pie a las once y diez, a las once y cuarenta el mil quinientos metros femenino pie, once cincuenta el cuatrocientos metros masculino pie, doce y cuarto el cuatrocientos metros femenino pie, doce y media el cuatrocientos metros masculino en silla, doce y treinta y cinco el cuatrocientos metros femenino en silla y a las doce y cuarenta el cuatro por cien metros mixto pie. Bueno, pues el turno de Jesús Garzón ya ha acabado. Sus lanzamientos, bien igual, son seis, como en todas las prácticas, midiendo el mejor resultado dentro de estos seis intentos. El cuarto intento para Manuel González. El sesenta y cinco se consiguió el último lanzamiento. El turno para Víctor Toro Mínguez, de Aviva. Torsal setenta y ocho. Torsal setenta y seis clubes presentes. Aviva que trae dos atletas, como son Víctor Toro y como Alberto Mangas. Torsal setenta y seis clubes que hacen un total de unas prácticamente trescientos atletas. En este campeonato de España. Sigue efectuándose también el peso. Es el turno de Jesús Carrasco Gómez Cambrón. Torsal ciento ochenta y seis de Run for You. Tres kilos, Run for You uno de los clubes. Sobre todo, ¿qué más está destacando en pista? Varios medallas entregadas ayer por la mañana. Después de todas las competiciones de mañana y también de ayer por la tarde. No sé, es como se procede a asegurar a Jesús Carrasco, el quinto en el orden del lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Cambia sustancialmente con, por ejemplo, el disco, por la modalidad de lanzamiento y también por la modalidad en la que son preparados los atletas. Terminando de asegurar también a Jesús Carrasco, el que sigue en Gabriela Navarro, el que ha precedido el lanzamiento de Miguel Menéndez, el atletismo Aquila. Esta es la jabalina, bueno, se va a ir a muchos metros. Es el lanzamiento. Este campeonato de España por clubes que tienen que esforzar al máximo todos los atletas si quieren conseguir las marcas ideales e indicadas para próximas competiciones. Pues alguno de ellos, pues pensando también en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Apenas un año sirva también este campeonato de España de clubes paralímpicos como el mejor reconocimiento y como además también una de las mejores preparaciones para todos y cada uno de esos deportistas. Que representarán a nuestro combinado en unos Juegos Olímpicos. Pues algún problema todavía dando las piernas de Jesús Carrasco. Asegurándolo para que no haya problemas para él. Pues veíamos a Álvaro Jiménez participando en jabalina, pero durante su tiempo de espera pues probando los pesos. Atleta que hemos visto también. Colgarse medalla ya, Álvaro Jiménez. Y va a comenzar la prueba de los tres kilos para Jesús Carrasco. Se puede permitir también algún ensayo como en este caso. También ven ustedes detrás. Calentamiento de los 100 metros masculino Silla. Vamos a ver. Está 8 participantes. Mientras... Jesús Carrasco. Además del lanzamiento de Manuel González. Carrerasco. Que opta por hacerlo prácticamente en estático. Manuel González. Ustedes pueden ver, también cambia. Esa jabalina con respecto al peso. Cuanto a longitud. Cuanto pues al propio peso. Comenzada ya la prueba para Jesús Carrasco. Recibiendo las indicaciones de su entrenadora. Que va a ser su segundo intento. El quinto en jabalina es el que estamos viendo ya. Tal vez de Víctor Toro. 19-47 hizo antes Manuel González. Buenos registros para él. Mario Jiménez de Deporte Pradecer. Preparado. También. Un intento para él. Ustedes ven y les comentábamos anteriormente. Jabalina. Con mucha velocidad. Muy dinámico. Comentaba hace apenas 22 minutos. Y llegando ya... A la práctica... Totalidad de todos los lanzamientos. Superando los 10 metros. Casi cerca de los 11. Víctor Toro anteriormente. Su lanzamiento que veíamos también. Tras. Lanzamiento válido también. Se va a ir cerca de los 5 metros. Jesús Carrasco. Momento turno. Lanzamiento de Álvaro Jiménez Alonso. Veíamos anteriormente. Con el peso. Ya vemos en jabalina. En su quinto intento también para el quinto lanzamiento. Lanzamiento también de Carrasco. 5'39". Mostraban. Ese roset. Nuestros resultados. Ampliamente. Los 5 metros. Mientras... También lanzamiento de jabalina en este caso. Para Daniel Ibarra. Primero de ellos con 800 gramos. De los 3 que vienen consecutivos. Muy buen lanzamiento. No consigue el clavado. Buen lanzamiento de Daniel Ibarra. Atleta de Iber Rioja. Con muchos participantes. Porque Riojano, sobre todo en Atletismo, viviendo un gran momento. Jesús Carrasco. Un intento para él. Nuevo lanzamiento para Roberto Aguado. El de Atletismo Villanubla. 800 gramos en jabalina. Segundo de los concursos del día de hoy. Peso mixto en silla de ruedas. Jabalina masculino pie. Tendremos desde las once y media jabalina femenino pie. Y también el salto de altura en masculino pie. Salto de altura en la primera de las pruebas que vamos a ver. Y si no me equivoco, no tiene participación femenina. Salto de altura masculino pie. Efectivamente es el único de los saltos de altura masculino. Modalidad femenina. Turno de lanzamiento para Paul Montiel. Ustedes ven el lanzamiento. La dinámica cambia mucho con respecto a las diferentes discapacidades de los participantes. Esperando su turto también Manuel González Morato, el de San Vicenteño. Mientras Jesús Carrasco terminando por el momento su intervención en este campeonato de España. Contento. Con sus lanzamientos lo vemos como lo celebra. Mientras en práctica Manuel González, este veterano atleta. En el último intento ha conseguido 5'90. Así se veis metros. Jesús Carrasco. Muy buen número Jesús Carrasco. Vamos a ver si le permite llevarse medalla. En el lanzamiento de peso masculino y femenino Silla. La contento. Nos hace indicar que posiblemente haya roto sus propios resultados, su propia barrera. Turno. Para Víctor Toro de Aviva. Su último intento también. Concurso del lanzamiento de jabalina masculino-pie. Prueba que prácticamente media hora va a quedar resuelta. Mario Jiménez. Deporte para DCA también preparado. 600 gramos. También secándose el sudor. Vale, un mejor agarre de la jabalina. Este competidor con discapacidad F37. Discapacidad física. O discapacidad... Parálisis cerebral. Como intento que veíamos de Mario Jiménez. Mientras se procede a que Gabriela Navarro, la atleta de Amibel, sea la siguiente. Preparada mientras se efectúa también el cambio de silla en este peso. Último intento para Álvaro Jiménez. De atletismo, Javi con D. Buen lanzamiento. Yo creo que no es el mejor suyo. No ha sumado tantos metros. Un buen lanzamiento el de Álvaro Jiménez. Su último intento mientras se preparan también los atletas que van a participar en la primera de las pruebas en pista del tercer día de sesión. Son los 100 metros masculino en silla. Los que ustedes ya ven en pantalla. Este orden. Calle número 1 para Alberto Moroso, de atletismo Corrales Peña. Calle número 2 para Ángel Plácido López, de Enki. Calle 3 para Jesús Carrasco, de Run4U. Calle número 4 para Abdalabén Lacen, de Atletismo Javi Conde. Calle 5 para Joaquín Álvarez, de Run4U. 6 para Manex Pagola, de Ostadar Sayarre. Calle 7 para Juan Diego de las Heras, de Run4U. Calle 8 para Jonathan Alcázar, representando al combinado internacional. Primera serie, en la que participan atletas con discapacidades comprendidas en track 51-54. Es decir, también discapacitados físicos o con parálisis cerebral. Nuevo lanzamiento también de Daniel Ibarra. La atleta de Iberrioja. Vemos que todavía falta Ángel Plácido, esa segunda calle, y en la séptima Juan Diego de las Heras. A ver si están finalmente, antes de la salida. De momento, disfrutando del fin de la jabalina. Roberto Aguado. Por cierto, el primero de la primera de las series de lanzamiento jabalina masculino pie desde las 10 y media. Tendremos el segundo, la segunda serie. Efectivamente, terminada ya la primera serie del lanzamiento de jabalina masculino pie. Luego tendremos a Iker Lizanzu, a Félix Osuna, a Markel Arano, a Pedro Revilla, a David Plaza y Rubén Fuente Taja. Cuando ya ha sonado el pistoletazo de salida. Aunque esto no para de los primeros 100 metros en silla masculino. Vamos a ver quién se lleva la primera posición. Parece bastante definida para Joaquín Álvarez, salvo que los colegiados indiquen lo contrario. Va a ser Joaquín Álvarez, esa calle 5, el atleta de Run For You. El que se hace con el oro. Los primeros 100 metros que vemos hoy, de los 4 que vamos a tener. Luego tendremos el 100 metros femenino silla, el 100 masculino pie y el 100 femenino pie. Por ejemplo, el 100 masculino tendremos 7 series femeninas, 4 series. En el 1500 vamos a ir en la modalidad masculina hasta las 3 series. Tanto pruebas predilectas para los atletas, estos 100 metros. Mientras también la jabalina, ustedes ven, pausada. Lo mismo lo que tenemos es correspondiente en pista al 100 metros femenino en silla. Y lo que tenemos también en concursos es el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Esta es la siguiente de las pruebas, la siguiente de las modalidades en pista. El 100 femenino en silla, en el que vamos a tener 5 participantes. Son Judith Ortosa, María Cristina Drados, María Isabel Pérez Roldán, Nuria López y Ana Asensio. La que mandaban, por cierto, los apoyo desde el canal de YouTube de Tu Puedes Televisión. La calle 2 era para Judith Ortosa, dorsal 29, la de Atletismo Esátiva. Calle número 4 para María Cristina Drados, de Run4U. Calle 5 para María Isabel Pérez Roldán, dorsal 190, de Run4U. Calle 6 para Nuria López de Deliquia, dorsal 90. Calle 7 para Ana Asensio, dorsal 178, de Ostadar Sayarre. Calle 9, el peso. Disputándose en Miguel Bárcena, de Javi Conde, con 4 kilos. Esta modalidad que participan mujeres atletas con clases 31-34, física, parálisis cerebral. 51-54, también física o parálisis cerebral. Y lo mismo pasa con el 71-73. Los 100 femeninos y ya. Estos 100 metros, mucha explosividad. Las cinco participantes ya preparadas. Judith Ortosa, calle 2, dorsal 29. María Cristina Drados, calle 4, dorsal 181. María Isabel Pérez Roldán, calle 5, dorsal 190. Calle número 6 para Nuria López, dorsal 90. Y calle número 7 para Ane Asensio, dorsal 178. Como se produce también la adaptación para Judith Ortosa. Sus piernas. Esa imagen de los colegiados también de las pruebas. La imagen de estas participantes del 100 femeninos y ya. Se prepara Judith Ortosa en los 100 metros silla. Comienza enseguida. El colegiado también de línea de salida. Comprobando que esté todo correcto. Para que comience esta segunda prueba de pista de la mañana. El 100 metros femeninos y ya. Seguirá en pista el 100 masculino pie con sus siete series. El 100 femenino pie también. Sus cuatro series. Así, máxima atención, concentración. Todas las atletas que representan este 100 metros femenino silla de atletismo esativa de Run4U, de Deliquia y de Hostadar Sayarre. Los cinco correspondientes calles ocupadas. La dos, Judith Ortosa. Calle 4 para María Cristina Drados. Cinco, María Isabel Pérez Rolán. Seis, Nuria Alonso. Y siete, Anne Asensio. Ahora sí, pistoletazo de salida para los 100 metros femenino silla. La primera posición para Judith Ortosa. Que va a ser quien se la lleve Judith Ortosa a primera posición. Segunda posición para Nuria López. Vamos a ver quién entra en el tercero de los puestos. Va a ser, parece, esos últimos buenos metros, María Isabel Pérez Rolán. Pues entonces, el 100 metros femenino es ya historia en silla de ruedas. Después de que sea Judith Ortosa quien se ha alzado con esa primera posición, con ese primer puesto. Enseguida tendremos los 100 metros masculino pie. En el que tendremos hasta las siete series. Como comentábamos anteriormente, de mayor tiempo empleado en cada una de ellas, a menor en los tiempos anteriores homologados. Y vemos la imagen de Judith Ortosa. Cuando se presentan los siguientes participantes, el 100 masculino pie. Ya vamos a tener en la calle 2 a Víctor Zorrilla, dorsal 3 de Agde. 3, Rubén Barquín, dorsal 101 de Discan. Calle 4 para Vladimir Miera, dorsal 5 también de Agde. 5, Cristian González, dorsal 6 de Agde. 6, Miguel Sosa, dorsal 100 de Discan. 7, Diego San Juan de Agde. Y la calle número 8 para Sebastián de Jesús, dorsal 102 de Discan. Tanto Discan y Agde. Los dos únicos clubes participantes. En los 100 metros. Mientras se sigue disputando también el peso mixto en silla como concurso. Siente y media comenzará la segunda sesión de la jabalina. Bueno, pues preparados los participantes. Víctor Zorrilla, Rubén Barquín, Vladimir Miera, Cristian González, Miguel Sosa, Diego San Juan y Sebastián de Jesús. Concretamente algún problema en el apoyo de Rubén Barquín. El resto ya bastante preparados para la salida. También el detalle de Miguel Sosa, cara de concentración. Esta mañana, de momento, la que es calurosa. Probando, ensayando. Sus primeras metros, esas salidas. Se dispone también Víctor Zorrilla. Esa calle número 2. Tendremos la primera de ellas, la calle 1, vacía. Estos son los 100 metros de los que vamos a tener representados. Desde T11 a 13, es decir, discapacitados visuales o ciegos. T20, discapacitados intelectuales. T35, 37, 42, 47 y 61, 64. Discapacitados físicos o con parálisis cerebral, además de sordos. Y vemos esa imagen preciosa. Se ofrece a nuestros compañeros de los trofeos. A los tres clubes que más puntos se lleven gracias a la participación individual de sus atletas. Bueno, pues se está retrasando algo la primera salida con los 100 metros. Este es un problema, eso parece, también con la salida. Nos vemos a los colegiados también preparados en la línea de meta. Como efectivamente había algún problema con Diego San Juan, también en el apoyo. Tartán, que luz espectacular para estos 100 metros. Bueno, está haciendo todo el cuidado de las instalaciones durante todo este campeonato de España. Como también recibe las indicaciones. Vladimir Miera, de cuál es su calle. Incansable también el trabajo y que hay que agradecer una vez más a todas las personas que ayudan. Personas con discapacidad. Vemos de fondo cómo se sigue sucediendo también el peso masculino y femenino en silla. Cómo habla Diego San Juan con alguno de sus entrenadores. Lanzamiento válido, el último que veíamos. 5'94, concretamente. 5'94, concretamente. Jesús Garzón, Miguel Menéndez, Jesús Carrasco, Gabriela Navarro, Ignacio López, Acedín Nouri, Rubén Marín, Igor Delgado, Miguel Bárcena, Ionut Preda y David Fernández. Ahora sí, momento en el que a compasados llegan los participantes del primer, la primera serie de los tiempos masculino a pie. Calle 2 para Víctor Zorrilla, 3' Rubén Barquín, 4' Vladimir Miera, 5' Cristian González, 6' Miguel Sosa, 7' Diego San Juan y 8' Sebastián de Jesús. Pistoletazo de salida. Va a ganar con muchísima autoridad además, haciendo unos muy buenos primeros metros Miguel Sosa. Veremos a ver si los colegiados entienden que pisaba anteriormente la línea. de las calles paralelas, contiguas, y eso es lo que le estaban comunicando. Su participación, pues, no va a ser positiva. Pues a ver cuál es la decisión final. Cuando ha comenzado, también, la segunda serie de lanzamiento de jabalina. y que inmiscuye a Iker Lizanzu, dorsal 46, de atletismo Javi Conde, a Félix Osuna, dorsal 47, de atletismo Javi Conde, a Markel Arano, dorsal 49, de atletismo Javi Conde, a Pedro Revilla, dorsal 103, de Diskan, a David Plaza, de 141, de Febs La Rioja, y a Rubén Fuente Taja, dorsal 144, de Febs La Rioja. Un momento también de la participación de los protagonistas de la segunda serie de los 100 metros. Calle 1 para Jicabay Garzón de Febs La Rioja, los A146. Calle 2 para Lla Batista de Lepiane, 158 de Iles Balears. Calle 3 para Víctor Campo Isassi, acompañado de su guía en la calle 473, de La Purísima. Calle 5 para Bader Laddana, presentando Marrocos, dorsal 308. Calle 6 para Ibai Altuna, 177, de Osadar Sayarre. Calle 7 para Jaume Reines, dorsal 156, de Les Balears. Calle 8 para John Mendoza, dorsal 179, de Osadar Sayarre. Lanzamiento de Jabalina que vemos en Iker Lizanzu. Iker Lizanzu. Clavando Iker Lizanzu. Atleta de Javi Conde. Mientras los participantes de la segunda serie de los 100 metros masculinos también deseosos de entrar, mientras también preparándose detrás los de la tercera serie. Ahora sí. Ustedes como alguno prefiere utilizar su pierna derecha como apoyo, lanzar izquierda o al revés, en base a su programa, en base a su teoría para la salida. Quedan dos vacías las calles de Bader Laddana y de su guía, es decir, las calles 4 y número 5. Listo para Bader Laddana. Hacia la Víctor del Campo y subía esas calles 3 y 4. Se han quedado vacías, ha sido finalmente Bader Laddana. Hacia la Víctor del Campo y subía la Víctor del Campo y subía la Víctor del Campo. Los últimos intentos para ellos. También preparándose, decíamos, en salida la tercera serie de los 100 metros masculino pie a la vez que tenemos también el lanzamiento de peso masculino femenino silla y esta tercera prueba que es el lanzamiento de jabalina masculino pie en su sexta serie perdón en su segunda serie en la que están participando y que el izanzu félix osuna marco el arano pedro de villa david plaza y rubén fuente taja es el lanzamiento perfecto clavado ahora sí preparados martín serena calle 1 alberto sendín calle 3 calle 4 para juan manuel guerra calle 5 jorge del barco 6 jairo salam 7 josep barbera calle 8 para josé maría pampano en esta serie participan modalidades 35 37 36 44 37 distribuidos en los 8 atletas excepto en la calle 6 que parece que no va a estar finalmente jairo salam letra de yonut preda galicia un poco la calle 1 éramos conscientes de ellos ahora sí pistole taza de salida por quien se lleva la primera posición el oro parece bastante claro que va a ser jorge del barco el atleta de atletismo monfragüe estos 100 metros mientras los atletas de la cuarta serie preparando también el apoyo en salida imagen de los participantes la siguiente de la serie veremos t36 sordos t11 t46 t37 a gonzalo iniesta francis recio guía sergio lamar alberto rebollo iván soliano luis carlos segura y gerard vivas y acompañando a sergio lamar aleta de zeta alicante que veíamos ayer también si no me equivoco el triple salto esta prueba también disputándose este concurso el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla usted es como en este caso el atleta utiliza la vara izquierda para el agarre con su mano derecha quedando mucho la espalda ahora sí atletas de la cuarta serie del 100 masculino pie preparados en el tartán en el caso de gonzalo iniesta atleta de javi conde calle número uno mientras también la jabalina en manos de Iker Lizanzu como mide Iker Lizanzu como intento para él abre mucho hacia su zona izquierda es un buen lanzamiento de Iker Lizanzu que ha conseguido varios clavados con mucha trayectoria Iker Lizanzu esta cuarta serie calle número uno para gonzalo iniesta calle número dos para Iván Soriano calle tres para el guía acompañando a Sergio Lamar en la calle cuatro calle cinco para Alberto Rebollo calle número seis para Francis Recio calle número siete para Luis Carlos Segura además de la calle número ocho para Gerard Vivas también en la calle tres y cuatro donde está Sergio Lamar ni su guía vamos a ver el final el desenlace de esta prueba de la cuarta serie bueno va a estar muy muy igualado es el finalmente Iván Soriano del hospitaleta de atletismo que se alce con el primer puesto en la cuarta serie antes de que sea o que sirve como preludio a la quinta la que tendremos en la calle uno Alberto Mangas de Aviva dorsal setenta y nueve calle dos a Daniela García dorsal veinte de Arroyo Molinos calle tres Pere Pein de DT Aragón dorsal ciento diez David Madroñero calle cuatro dorsal ciento ochenta y cinco de Run for You Gonzalo Redondo calle número cinco de Atletismo Javi Conde calle número seis para Pablo Noguero dorsal ciento cuatro de DT Andalucía calle siete Óscar González dorsal ciento ochenta y dos de Run for You y calle número ocho para Kirill Freaza dorsal sesenta y uno de Atletismo Javi Conde como ustedes pueden ver varios concursos en marcha como son el lanzamiento de jabalina masculino pie y el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla además de en pista todo esto la quinta serie de los cien metros lisos en las que tenemos modalidad T20 que son discapacitados intelectuales discapacitados también físicos o con parálisis cerebral y sordos serie número cinco de las siete de esta prueba 20 minutos a las 10 y 10 concretamente punto de comenzar lanzamiento de jabalina también que sigue con su ritmo vemos la imagen de Alberto Mangas en la primera calle el de Aviva indicando la salida el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla estaba las nueve y media lanzamiento de peso y masculino femenino en silla siempre es una de las pruebas que más se demora como ustedes ven el cuarto lanzamiento para este atleta por lo tanto vamos a disfrutar también a la vez que todo lo que pase la pista y en el resto de los concursos se van anunciando por megafonía que deben recibir la información de los relevos la que será la última de las pruebas antes de las 11 de la mañana una prueba que será a las 12.40 pues todo listo para el comienzo de los 100 metros no vamos a poder disfrutar de Pere Pane un atleta de DT Aragón esta quinta serie una baja más el día de hoy domingo que en el día de ayer vamos a ver porque está igualada la salida muy buena de todos los atletas vamos a ver los metros finales vamos a ver finalmente David Madroñero que se imponga buena entrada bueno lo está celebrando lo está celebrando vamos a ver la repetición la repetición porque lo está celebrando mucho Gonzalo Redondo Gonchi pensaba que había entrado primera va a ser sí es Gonchi Gonzalo Redondo el atleta de atletismo Javi Conde primera posición mientras se prepara la sexta serie de los 100 masculino pie y a la vez Jesús Carrasco efectuando su sexto lanzamiento lo mismo pasa en Jabalina tenemos a Pedro la segunda serie de Jabalina a la vez que el lanzamiento de peso masculino femenino y silla y el 100 masculino pie disputándose todo eso a la vez desde el polideportivo de Artuntuaga en este caso van a participar en la calle número 1 Víctor Gómez 2 al 82 de CDS Cantabria calle 2 Iván José Cano calle 14 de Alicante Finet World calle 3 el guía y a la calle 4 Joan Munar como ustedes veían de Iles Balears calle 5 Arturo Martínez 2 al 16 de Alicante Finet World calle 6 para Alberto Ávila 192 de Run4U calle 7 Francisco Javier López dorsal 58 de Atletismo Javi Conde calle número 8 para Unai Álvarez dorsal número 60 de Atletismo Javi Conde como entrenan la salida el guía y Joan Munar en esta de esta serie se sigue también el lanzamiento de Jabalina esta serie programada para las 10 y 35 de los 100 metros masculino esta pista en este tartán del polideportivo Artun Duaga de Basauri de Bilbao del río Nervión también veíamos que se preparaban los participantes de la modalidad femenina a los 100 metros de la modalidad femenina para Rubén Fuente Taja así volviendo a la pista que no va a estar en la calle 6 Alberto Ávila perdón en la calle si calle número 6 Alberto Ávila por ejemplo la calle número 4 Joan Munar un T12 sí que lleva guía pero también Arturo Martínez en la calle número 5 en la contigua no lo lleva pues con discapacidad visual partiendo la calle vamos a ver quién se lo lleva pues va a ser finalmente en la calle número 5 Arturo Martínez el de Aligante Finetwork que se lleve esa primera posición turno de lanzamiento de jabalina para Félix Oksuna clavado para Félix Oksuna todos en este caso en esta segunda serie con 800 gramos vemos también a Gabriela Navarro de Amibel al 17 en su intento también preparándose la última de la serie de la serie 7 de los 100 metros masculino pie vamos a tener en la calle 1 Jairo Salgueiro de DT Galicia dorsal 125 calle 2 a Pere Antoni Gomila dorsal 159 de Iles Balears XT dorsal número calle número 3 Anderson Naranjo dorsal 131 de DT Valencia calle 4 para Joan Sirera dorsal 15 de Alicante de Alicante Finetwork calle 5 a Winsome y Q 163 de Intec Zoidi calle 6 Gerard Descarrega dorsal 106 de DT Andalucía acompañado de su guía en la calle número 7 y la última y la última de las calles la calle 8 para Diego Ruiz dorsal 201 de Belsalamanca preparándose también Diego Ruiz participan en este caso clases de discapacitados visuales la mayoría de ellos T11 T12 T13 y también Pere Antoni Gomila clase 47 7 el lanzamiento estamos viendo de peso además del lanzamiento de jabalina masculino pie y de los 100 metros en su última serie masculino pie completo de las calles comienza esta nueva prueba ahora sí pistoletazo de salida estamos en la última serie y se va a decidir y mucho de las medallas vamos a ver que igualado está que igualado está está precioso está igualadísimo vamos a ver quién se lleva el primer puesto pues va a ser Gerard Descarrega eso parecía que había sido Gerard Descarrega las cámaras se fijan en Wisdom y Kyugu yo tengo muchas dudas de quién entró en primera posición voy a soltar de nuevo quién entra en primer puesto yo diría que entra en primera posición Gerard Descarrega junto con su guía y en segundo puesto Wisdom y Kyu pero desde luego que no me la juego ni mucho menos luchamos para leer los comentarios nos dejaba que buenos días por tanto a los participantes y Jason Uribe buen día alguien sabe que ahora está programado el salto el salto está programado el salto masculino para las once y media curso de salto lo que vamos a hacer es dejarles tan solo unos instantes y enseguida volvemos con todo lo que estamos viendo que es el lanzamiento de jabalina masculino el lanzamiento de peso masculino y femenino y el comienzo de los cien metros lisos femeninos es que me estaba saliendo en plan un salto Gracias. 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 Vemos la imagen del esfuerzo después de Sol Soray Marrojas, acompañada de su guía, que han conseguido batir también a su compatriota linda Patricia Pérez López. Vemos la imagen preciosa de todas las participantes en esta primera serie de los 100 metros femenino pie. Enseguida tendremos la segunda de ellas, la segunda de las series, que involucra en la calle número 1 al guía de la calle número 2, que será Greilis, Greymal, Villarroel, también la venezolana. Calle número 3 para Lidia Lorente, de deporte para DCA. Calle número 4 para Marta Fernández, de atletismo Sada. Calle número 5 para Sara Pérez, dorsal 199 de Valencia Club Atletismo. Calle número 6, Laia Fabra, dorsal 169 de Los Pitaletas Atletismo. Número 7 de calle para María Carmen Pino, dorsal 151 de Cidias Deporte Inclusivo. Y la calle número 8 para Lucía Villalante, dorsal 40 de atletismo Javi Conde. Mientras vemos que también se sigue procediendo al lanzamiento de peso masculino y femenino en silla con Gabriela Navarro. Atletiando ya Gabriela en su tercer intento, 8.43, viene a hacer un muy buen número para Gabriela Navarro con 3 kilos. La última de las participantes que incluye 3 kilos. Sus lanzamientos. Esta modalidad de lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. También el lanzamiento jabalino, de jabalina, perdón, en masculino pie. Ya preparadas las participantes de la segunda en las series del 100 femenino pie. Que vamos a ver, decíamos, en la calle 1. Acompañando en la calle 2 a Greilis Greymal, Villarroel a la venezolana y a la calle 1. Calle 2 para la propia Greilis Greymal, Villarroel. Calle 3 para Lidia Lorente Hernández, dorsal 96 de deporte para DCA. Calle número 4 para Marta Fernández, dorsal 73 de atletismo Sada. Calle número 5 para Sara Pérez, dorsal 199 de Valencia Club Atletismo. Calle número 6 para Laia Fabra, dorsal 169 del Hospitalet Atletisme. Calle 7 para Mari Carmen Pino, dorsal 151 de Fidias Deporte Inclusivo. Y dorsal número 40 en la calle 8, Lucía Villalante de Atletismo Javi Conde. Pues ahora sí, todos los atletas preparadas, ocupando la línea de salida. Esto está a punto de comenzar, en la que es la segunda de las series del 100 metros femenino pie. Una vez que el lanzamiento de peso y el lanzamiento de jabalina. Pues ahora sí, comienzo de la segunda serie. Vamos a ver quién consigue alzarse con las primeras posiciones. De momento parece bastante definida para Greilis. Greymal que va a quedar. Una primera posición, bueno, vaya 100 metros de Greilis. Espectacular calle 8. La calle número 5, la de Lucía Villalante y la de Sara Pérez. En segunda y tercera posición correspondientes. Así que tenemos también configuradas las tres primeras posiciones, los tres primeros puestos de los 100 metros femeninos en su segunda serie. Es la imagen preciosa entre Greilis, Greymal, Villarroel, la venezolana y su guía. Así como ahora con el resto de participantes de esta segunda serie de los 100 metros femenino pie. Lo que vamos a tener enseguida también es la tercera de las series. En la que van a participar Amaya Vítores Bermúdez. En la calle número 1 con el dorsal 42. La atleta de Javi Conde. Calle número 2, Tania Castillo. Dorsal 65, Atletismo Javi Conde. Calle 3, Siana Pungin. Dorsal 123, Dedete Galicia. Calle 4, Carolina Yuste. Dorsal 135, Dedete Valencia. Calle 5 para Irene Cerda. 129 de Dedete Murcia. Acompañada de su guía. Eichasso Munguira. La calle 7, 2 al 130 también acompañada de su guía de atletismo Javi Conde. Eso es lo que nos deparará la tercera de las series. Mientras vemos el tercer intento, ese marcador que se había quedado en el tercer intento en el 8.43. Muy buen número para Gabriela Navarro. Nos pregunta Irene que si hay final de 100 metros y que si es así, sobre qué hora será. Realmente son las cuatro series y luego lo que se hace es entregar los trofeos, las medallas, en base al grado de discapacidad. Eso sí, está ordenado más o menos en cuanto a menor, de mayor tiempo a menor tiempo. Es decir, esta serie 4 son los mejores promedios de las participantes. En este momento tenemos la serie 3, es la penúltima de las series femeninas de los 100 metros femeninos. Pues ahora sí, turno para la entrada de Azzedine Nouri. Zedine Nouri, campeón paralímpico de Londres 2012, Río 2016 y subcampeón en Tokio 2021, Jabalina. Así que casi nada, Zedine Nouri. También se atreve con el lanzamiento de peso en silla. Uno de los concursos está llegando prácticamente ya a sus compases finales. Ya vemos en imagen a Mayas Vitores. Preparada la de Tismo Javi Conde en esa calle 1 con el 2 al 42. Calle 2 de Tania Castillo, 2 al 65 al de Tismo Javi Conde. Calle 3, Siana Pungin, 2 al 123 de DT Galicia. Calle 4, Carolina Juste, 2 al 135 de DT Valencia. Calle 5, Irene Cerda, 129 de DT Murcia. Y calle 7, Chaso Munguira, 2 al 130 de Atletismo Javi Conde. Mientras usa esa imagen, los participantes de Jabalina se han clavado tan, tan lejano. Ahora sí, preparadas las corredoras. Compañeras también de sus propios compañeros, como era el caso de Ichaso Munguira. Discapacidades de clase 20, 37, 13 y 11. Esta tercera de las series. Las cuatro que vamos a ver de los 100 femenino pie. Quedará paso también a la última de ellas. Se espera con ansia también por el resto de participantes que logremos. Ahora sí, las atletas preparadas. Esto le traza de salida y comienza la tercera serie de los 100 femenino pie. Vamos a ver quién consigue las primeras posiciones. Vamos a ver quién consigue las primeras posiciones. Alba García Falagán. Perdón, Sianna Pungín, de DT Galicia. Esta es la serie. Para Sianna Pungín, de DT Galicia. Sianna Pungín, sumando 10 puntos también para su equipo. La imagen de los participantes. En detalle, concretamente, esa cuerda, esa correa con la que atan prácticamente por completo sus manos las corredoras con sus guías. Y Noury, que sigue a lo suyo. 10-22. Con cuatro kilos. Su primer intento. Qué bonito es ver siempre a Zedín Noury. Movimientos súper plásticos para él. Competidor. Pues que es todo un placer poder tener en este Campeonato de España Absoluto por clubes de atletismo adaptado desde el Polideportivo a Tunduaga. Y que pueden seguir a través de Tú Puedes Televisión. Estamos muy atentos a todos los comentarios también que nos dejan. Muy, 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 muy. Pues preparándose también, hacíamos la cuarta de las series, que vamos a tener a calle número 1, a Irene Aragón, dorsal 85, de CDS Cantabria, calle 3 para Alba García Falagán, 154 de Baufit Athletics, calle 4 para Adia Tarou Iglesias, dorsal 174 de Lucus Caixa Rural Galega, calle 5 para Melanie Vergues, dorsal 175 de Maratón, calle 7 para Nagore Folgado, de Dete Valencia. Pues vemos cómo se preparan también los participantes, las atletas de la cuarta serie, de 100 metros, femenino pie y luego en pista tendremos el 1.500 masculino pie. Ahora sí, más bajas en esta calle, vemos a Irene Aragón en la 1, en la calle número 4, a Adia Tarou Iglesias y a Nagore Folgado, en la calle número 7. Vamos a ver la velocidad tremenda, para que quede en primera posición a Adia Tarou Iglesias. Es el fin del 100 metros, femenino en pie en las cuatro series, y vemos el abrazo. Todos los participantes. Esta competición finalizada. Correspondiente a los 100 metros, femenino pie. Seguida, decíamos, previsto para las 11 y 10, tenemos el 1.500 masculino pie, en el que vamos a tener tres series. Posteriormente, el 1.500 femenino pie, el 400 masculino pie, con sus cinco series. El 400 femenino pie, con sus tres series. El 400 masculino y el 400 femenino pie, con sus tres series. Eso será todo lo que dé de sí el tartán de Artun Duaga, a Sauri. En pista, nos queda todavía mucho, mucha mañana para poder seguir disfrutando del mejor atletismo para personas con discapacidad. En base de los concursos, todavía el peso mixto en silla de ruedas. Es jabalina masculino en pie, que está en su segunda serie. Jabalina femenino pie, y el salto de altura masculino pie. Como también se prepara para el lanzamiento de peso, después de haber finalizado a Cedín Nouri, lo hará Rubén Marín, este atleta del club Ada Ponda, con cuatro kilos, sal 13. Ya preparados también, como ustedes ven, el 1.500 masculino pie, que vamos a tener, decíamos, tres series. En la primera de ellas, diez participantes. En el Cosedano, dorsal 62, de aletismo Javi Conde. Juan Martínez, dorsal 18, de Antorcha Andújar. Yonut Antonio Azzin, 109, de DT Andalucía. Vicente Martínez, dorsal 117, de DT Cataluña. Dorsal número 122, Óscar Santos, de DT Cataluña. Mohamed Lahab, dorsal 127, de DT Galicia. Asier Morales, dorsal 142, de FEAPS La Rioja. Sebastián Pérez, dorsal 143, de FEAPS La Rioja. Jaime Cardona, dorsal 160, de Iles Balears. Y Cristian Benítez, dorsal 198, de Trotasierra. Ornachuelos, son los diez participantes de la primera serie. Vamos a tener tres series con hasta diez participantes en el 1.500, que es una prueba quizás no tan explosiva, ni mucho menos, como el 400 o incluso el 100. Bueno, voy a ser las menores cantidades. Pero sí que es cierto que es una prueba corta. Entonces, prueba muy estratégica para todos los atletas que participan. Como está en 1.500 masculino pie, que es la mayor distancia que vamos a ver hoy. Luego tenemos también desde las 11.40 el 1.500 metros femenino pie. Los atletas ya preparados para que a las 11.10 se dé el pistoletazo de salida para el 1.500. Conlleva discapacidades de clase 11.13, 20, 35, 38 y sordos. Los invitamos, por supuesto, a que comenten, que se suscriban, que sigan en redes sociales para no perderse nada de todo lo que hacemos en Tú Puedes Televisión. Están prometidos con la inclusión plena de las personas con discapacidad a través del deporte. Lo estamos haciendo y como estamos viendo en este campeonato de España de clubes paralímpicos. Ayer también la vigésimo quinta edición de Meeting de Basauri. Mientras el calentamiento, de las que van a ser participantes, atletas participantes, en el lanzamiento de Jabalina Femenino. Elena Latre, Edurne González, Lorena Gómez, Carmen Cardoso, Marta Canales, Eva María Serrano, Ana Begoña Garrido, Cintia Frasquet y Martina Flores. Eso será desde las 11.30. Apenas 20 minutitos. Se está a punto de comenzar. Es el 1.500 masculino pie hablando con la organización de los participantes. Esta primera serie, dorsal 62 en el Cosedano, dorsal 18, Juan Martínez, dorsal 109, Ionut Antonio Acín, dorsal 117, Vicente Martínez, dorsal 122. Oscar Santos, dorsal 127, Mohamed Lahab, dorsal 142, Asiel Morales, dorsal 143, Sebastián Pérez, dorsal 160, Jaime Cardona y dorsal 198, Cristian Benítez. Estos son los participantes de la primera serie del 1.500 masculino pie. Este comienzo del 1.500 masculino. A la vez que se disputa, ustedes pueden ver también el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Además del lanzamiento de jabalina masculino pie, que ya es historia en su segunda serie. El primero de los concursos que veíamos en el día de hoy comenzaba a las 9.30 a la par que el peso mixto en silla de ruedas. Tendremos el resto de concursos desde las 11.30 al jabalina femenino pie, desde las 11.30 al salto de altura masculino pie. Así que casi nada. Vemos los comentarios también, como el que nos dejaba Raquel Peñaranda, que cuando es el relevo mixto, será desde las 12.40 al 4.100 mixtos pie. La selección se acaba de hacer, así que enseguida, cuando sepamos los participantes, se los comunicaremos. Lo que está a punto de comenzar ya es el 1.500 masculino pie para Eneco Sedano, para Juan Martínez, Junut, Antonio Zin, Vicente Martínez, Oscar Santos, Mohamed Lajab, Asir Morales, Sebastián Pérez, Jaime Cardona y Cristian Benítez. De que se dé el pistoletazo de salida. Esa nueva competición. El 1.500 que se está haciendo de rogar, desde luego. La primera de las tres series del 1.500 masculino. Ahora sí, momento de la salida del 1.500. Ese inicio en la curva. Hay que sumar varias vueltas. Este tartan de Artunduaga, bañado por el río Nervión. Aquí está de Bilbao, donde se está celebrando este campeonato de España. Y por cierto, el sol remite un poquito esta jornada dominical. La temperatura todo el fin de semana, semana espectacular. Primera posición. Con metros todavía por delante. Para llegar a esa primera línea de meta. Ese primer conteo. Las tres vueltas pertinentes en el 1.500 metros. Esta primera serie. Masculino a pie. A la vez se celebran dos concursos. Como es el peso mixto en silla de ruedas. Y enseguida será... ...jabalina femenino pie. Aquí veremos a Elena Latre, a Edurne González, Lorena Gómez, Carmen Cartoso, Marta Canales, Eva María Serrano, a Ana Begoña Garrido, a Cintia Frasquet y a Martina Flores. Las dos últimas vueltas. En el momento. Se atreve a dar. Un solo paso no se atreve a pasar. El máximo perseguidor. En tercera posición en las dos últimas vueltas. Y ya el grupo. Deberíamos ser un guía, no lo teníamos apuntado. Recuerden que la modalidad de discapacidad visual. Es decir, de 10 a 13. T11 siempre llevará guía. Es el caso de Ionut a Antonio Azzin. Y el T12 depende. Puede llevarlo o puede no llevarlo. Entrando en la curva, parece que va a estar entre estos dos atletas la victoria. Estos primeros escapados del resto del grupo. También la imagen del lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. Prueba, primer concurso. Prueba, primer concurso. No hay media, última vuelta. Pero como comentábamos antes, que mezcla resistencia y velocidad. Quizás algo más de la primera. Aventando también los participantes del salto de altura masculino. También de las once y media, lo veremos. Será el último de los concursos. Este domingo 28 de mayo. El resultado depende mucho de la discapacidad. Ya entrando en la recta de meta del 1.500. Bastante definido este 1.500, sobre todo después de la última vuelta. Las terceras posiciones con cierta libertad en esta primera serie. En la que han participado en el Cosedano, Juan Martínez, Ionut Antonio Azzin, Vicente Martínez, Oscar Santos, Mohamed Lahab, Asier Morales, Sebastián Pérez, Jaime Cardona y Cristian Benítez. Esta competición, primera serie del 1.500, también se va a disputar, se sigue celebrando el lanzamiento de peso masculino, femenino y silla. La entrada de Eneko Sedano, la atleta del club Javi Conde, viendo la ovación de toda la grada. El saludo de Eneko Sedano, viene en la curva la imagen de Jaime Cardona. La atleta de Iles Balears. Lo tenemos Jaime Cardona llegando en este 1.500 metros. Un atleta que participó ayer en varias pruebas. Aquí tienen ustedes llegando a meta del 1.500, hace un muy buen tiempo. También Cardona, que agradece al público esta primera serie del 1.500 metros en la pista. Tenemos ahora también la segunda, vemos al gran ganador, a Cristian Benítez de Terotasierra, Ornachuelos. 1.500, muy muy serio, muy muy consolidado y le ha permitido alzarse con el primer puesto. Tendremos también la segunda serie enseguida con José Manuel Silva, de CDS Cantabria, dorsal 84. A Duen Merino, de Adán Lanzarote, dorsal 313. Nacho Palacios, dorsal 133, de Dete Valencia. Ramón Pérez, dorsal 72, de Atletismo Negreira. Daniel Orjuela, dorsal número 52, de Atletismo Javi Conde. Aitor Mayans, dorsal 57, de Atletismo Javi Conde. Juan Manuel Padín, dorsal 77, de Ava. Ander Olaso, dorsal 112, de Dete Castilla y León. Francisco Maderuelo, dorsal 153, de Fusión. Y Roy Salgueiro, dorsal 126, de Dete Galicia. Está a punto de comenzar. También es la jabalina femenino. Todos los concursos el día de hoy. Vamos a los que van a ser protagonistas del 1500 masculino. Preparados. Los 10 participantes, modalidad, sordos, open, T11-12, es decir, discapacidad. Y T13, discapacitados, visuales o ciegos. También T38, como es el caso de Ramón Pérez. Discapacidad física o parálisis cerebral. Se sigue disputando el lanzamiento de peso. Y a la vez comienza la segunda serie del 1500 masculino pie. Salida, sobre todo de esta parte del grupo. Como los primeros metros. Ahora ya más estabilizado el control. Disputándose también, como veían en imagen. En el lanzamiento, en jabalina femenino, participan Elena Latre, dorsal 200, de Valencia Club Atletismo. Edurne González, dorsal 45, Atletismo Javi Conde. Lorena Gómez, dorsal 148, de Feabs La Rioja. Carmen Cardoso, dorsal 195, de San Vicenteño. Marta Canales, dorsal 94, de Deporte Paradecea. Eva María Serrano, dorsal 157, de Iles Balears. Ana Begoña Garrido, dorsal 76, de Atletismo Villanubla. Cintia Frasquet, dorsal 89, de Correra El Garbi. Y Martina Flores, dorsal 202, de Zucenac. Quirol El Cartea. Todas ellas con 600 gramos, excepto la primera, Elena Latre, con 400. Capacidades F40, F20, F37, F38 y F46. Cuarto intento para el dorsal 516, que nos hace indicar, perdón, dorsal 21, 516 se había marcado. Dorsal 21, para Ignacio López Fernández, de Aspace Granada, con 4 kilos. Mientras también el 1500, en su segunda serie de masculino pie. Colón marca 11 y 23, prácticamente al ecuador de la competición. Vemos como el grupo está muy, muy cerrado. Ese Aduh Emerino, el de Lanzarote, el que marca, el que se atreve a lanzarse. Es como ha habido alguna caída de ese primer grupo, conformado por 8. El ritmo es muy duro. Ha quedado dividido en tres partes. Manuel Silva, Aduh Emerino, Nacho Palacios, Ramón Pérez, Daniel Orjuela, Aitor Mayans, Juan Manuel Padín, Ander Olaso y Francisco Maderuelo, además de Roy Salgueiro, participando en esta segunda serie del 1500 metros masculino pie. Luego en pista tendremos la tercera serie, el 1500 metros femenino pie. 1500 metros femenino pie, el 400 metros masculino y femenino pie, el 400 metros masculino y femenino en silla y el 4% mixto. Bueno, pues el grupo que todavía se divide aún más. Y cuidado al intento. Muy, muy valiente para separarse. Primera posición. Consigue mantener ese ritmo. Ha habido hasta cuatro líderes en este 1500 metros, pero lo importante ya saben ustedes que es el último metro cede. Un poquito el máximo perseguidor del grupito adelantado. Vamos a ver quién va a ser finalmente, porque está más que igualado. También cede segundo clasificado hasta el momento. Va a ser Daniel Orjuela. Pues sí, Daniel Orjuela. Bueno, vamos a ver los últimos metros. Que esté igualado. Vamos a ver que puede haber adelantamiento. Sí. Lo va a ver. Vamos a ver el final. Bueno, pues de nuevo. Me genera muchas dudas. No sé si ha entrado Daniel Orjuela en primera posición. Tendremos que fijarnos en las caras de los participantes y en ver cómo lo celebran. Porque no me deja nada claro quién ha sido quien ha entrado en primera posición. Veamos a Orjuela. Esta segunda serie. Pues quizás es Orjuela, pero muy, muy justo. Pues enseguida lo confirmaremos. Porque sigo sin vernos nada claro. Como decía Daniel Zeta, que el salto empezaba ahora en 10 minutos. Se lo comentábamos anteriormente. El salto a la altura comenzará apenas 3 ya a las 11.30. Se preguntan si hay resultados en directo de la competición. Les podemos decir que sí. Que está en mitinvasauri.es. Pueden seguirlos. Y Jason Uribe, agradecido aquí atentos, apoyando desde Venezuela a Maracay a Rafael Uribe. Muchos éxitos y bendiciones por Venezuela. País que ha aportado numerosos atletas a este campeonato de España. En concreto, a Líndia Patricia Pérez, a Alejandra Paola Pérez, a Rafael Uribe, a Sol Soraima Rojas, a Greilis Greimal Villarroel, a Juan Ramón Valladares. En total de 6 participantes. 76 clubes. Mientras seguimos también. Con el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla, además del lanzamiento de jabalina femenino. La tercera serie masculina en el 1500. Jaime Martínez, 2 al 19 de Arroyo Molinos. Adrián Parra, 2 al 34 de atletismo. Campo Grande, Ibai Magdaleno, 2 al 50 de atletismo. Javi Conde, Carmelo Herreria, 2 al 1 de ACDE. Aisa Bentaliz, 2 al 32 de atletismo. Campo Grande, Daniel Planels, 2 al 194 de Santa Eularia. Cristian Castro, 2 al 51 de atletismo. Javi Conde, Juan Manuel González, 2 al 30 de atletismo. Jesús Fernández, 2 al 64 de atletismo. Javi Conde y Pedro Villegas, 2 al 53 de atletismo. Javi Conde. La imagen del salto de altura masculino. El cuarto de los concursos que tenemos en el día de hoy. En este participan, por orden, Álvaro Calvo, dorsal 55, atletismo Javi Conde. Pere Antoni Gomila, dorsal 159 de Iles Balears. Daniel Pérez, 197 de sprint atletismo León. Aymar Vicente, dorsal 322 de Durango KT. Rafael Uribe, dorsal 325 el venezolano. Los primeros saltos. Rafael venezolano de Uribe. Ahora mismo entonces tenemos hasta cuatro competiciones en el polideportivo de Artun Duaga. Como son el 1500 masculino pie al que le falta su tercera serie. El lanzamiento de peso masculino femenino en silla. El lanzamiento de jabalina femenino pie y el salto de altura masculino. 1500 metros masculino pie. Con Jaime Martínez, dorsal 19, Adrián Parras, 34, Ibai Mataleno, 50, Carmelo Herreria, dorsal 1, Aisa Ventaliz, 32, Daniel Planels, 194, Cristian Castro, 51, Juan Manuel González, 30, Jesús Fernández, 64, Pedro Villegas, dorsal 53. Esos son los diez participantes de la última serie del 1500 masculino pie. Preparados los participantes. Prevista la salida para las once y media. Además del lanzamiento de jabalina femenino con Elena Latre, Edurne González, Lorena Gómez, Carmen Cardoso, Marta Canales, Eva María Serrano, Ana Begoña Agarrido, Cintia Frasquet y Martina Flores. En concreto es el turno de Eva María Serrano. Su primer intento. Que es válido. Va a comenzar también el 1500 masculino pie. Ahora mismo es el momento de la salida de esta competición que participan discapacitados sordos T20 y T37. Esta presencia de casi 300 atletas de 76 clubes. En imagen del lanzamiento de Ana Begoña Garrido. El atletismo Villanubla. Primera vuelta completada. La tercera serie del 1500 metros masculino. Es cierto que decía yo que no iban en horario, pero es que nuestras horas marcan las 11.33, la del polideportivo las 11.30 justo. Así que horario más que cuadrado. Es el lineal, en este caso. Está también participando. Rubén Marín. De Ada Ponda. En el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. De Daniel Planels. Es que 1500, masculino pie. Se ha dividido también en tres grupos. El primero conformado por hasta seis atletas. En el lanzamiento de peso de 6.03. Arcava. Rubén Marín. Estando en curva. Este 1500, masculino pie, antes de la última vuelta. Vuelto el sol. Ese polideportivo de Basauri. Llegando. Ahora sí. Al toque de campana para la última vuelta del 1500. Sabéis si en este caso vemos más claramente cómo se queda conformado el podio. Porque en las dos últimas ocasiones ha sido relativamente complejo, desde luego. Es el grupo conformado por la cabeza. Es Ibai Magdaleno. Que consigue sobrepasar a la primera posición. Lo vuelve a recuperar. Primer puesto. Después de una muy buena salida. Bastante claramente definido. Sobre todo clave esa última vuelta. A partir de la salida en curva. De Jesús Fernández también entrando a meta. Con esto ponemos fin también al 1500. Masculino pie. Prueba finalizada. Prueba finalizada. De esfuerzo. Tremenda. Y la del ganador. Jaime Martínez. Jaime Martínez. Muy buena, muy buena ahí. Estaba en primera posición. La última de las series del 1500. De 1500. Este 1500 masculino finalizado. Con la imagen que nos dejaba. Jaime Martínez. Jaime Martínez. De Arroyo Molinos. En primera posición. Mientras se siguen disputando los concursos. Concretamente el de peso, misto, silla. El de jabalina, femenino, pie. Salto, altura, masculino, pie. Y va a comenzar el 1500, femenino, pie. En la pista, son 40. Con Ángela de Miguel. Dorsal 38 de Atletismo Javi Conde. Beatriz Silvestre. 136 de DT Valencia. Andrea Chao. 107 de DT Andalucía. María José Calleja. Dorsal 43 de Atletismo Javi Conde. Onefuente. Dorsal 41 de Atletismo Javi Conde. Ana Varela. 124 de DT Galicia. Zinfar Vizcaí 961. María del Carmen Paredes 311. Ane Aranaga. Dorsal 318 de Atletismo Laudio. Jone García. Dorsal 319 de Secule Bderra. Y June Rivas. Dorsal 321 de Atletismo Laudio. Esas son las 10 participantes del femenino. Femenino Pie. Que va a dar su salida en este mismo momento. Prueba de Pista. Que dejará su puesto al 400 masculino y femenino pie. Al 400 masculino y femenino en silla. A las 12.40 y el 4%. Listo. Gracias. 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 La competición del 1.500. La primera vuelta ya completada. mayor distancia en este caso. 4 pequeños grupos. También es importante no perder la liebre en estos metros. Al momento femenino. En este caso de Martina Flores. La atleta de Zucenac Quirol en el Cartea. la carreo de una historia en el Cartea. . La prueba de concurso. El lanzamiento de jabalina. Ahora vemos también a Cone García de Seculevedere. En primera posición del 1500, femenino en pie. 3-1-9 Con puño de hierro, castigando a Cone García. Es complicado también mentalmente para sus perseguidoras aguantarlo. También vemos en este plano todo lo que se está disputando, que es mucho. Lanzamiento de peso masculino y femenino en silla, lanzamiento de jabalina femenino y el salto a altura masculino. Cone García que sigue haciendo de las suyas un ritmo endiablado. 1500 Femenino Luego tendremos el 400 metros masculino-pie. Masculino-pie de hombres de 5 series. Mujeres, tendremos hasta 3 series también. El concurso de la mañana de 9 y media de peso, mixto en silla. Además de jabalina femenino-pie, salto a altura masculino-pie. Este 1500 metros femenino-pie. Tremendo. El nivel de Cone García. Tremendo. Doblando incluso. Tremendo. Esta nueva prueba al 1500 femenino-pie. el apoyo de la grada hacia las atletas también de atletismo Javi Condé 1500 metros bien dentro de poco a pasar a la historia de este campeonato de España absoluto por clubes de atletismo adaptado a 2023 como decíamos las 5 series del masculino pie así como las 3 del femenino pie la serie del 400 masculino silla la serie del 400 femenino silla se será en pista esa imagen nos deja también el aire ponemos en las cuerdas de las medallas momento de jabalina también femenino entrando yone fuente la imagen la imagen de la ganadora pone Rivas esta prueba se va a llevar atletismo el audio puntos para ellos también el lanzamiento estamos en la tercera de las series a balina de elena latre atleta de valencia club atletismo mucha altura su lanzamiento ahora mismo tres concursos en marcha el peso mixto en silla ustedes ven en pantalla también la jabalina femenino pie y el salto a altura y el salto a altura masculino pie y con Álvaro Calvo Pérez Antónigo Mila Daniel Pérez Aymar Vicente y Rafael Uribe y Rafael Uribe se preparan los que van a ser participantes de la siguiente de las pruebas el 400 masculino pie 5 series la primera de ellas calle 3 para Sergio Lanuza 2 de Agde calle 4 para Juan Carlos Yata dorsal 98 Edis Khan calle 5 Víctor Zorrilla dorsal 3 de Agde calle 6 Jorge Lanuza dorsal 99 de Edis Khan calle 7 de Diego San Juan dorsal 4 de Agde calle 8 para Vladimir Miera dorsal 5 de Agde terminando de ajustar los participantes ayudados del cuerpo técnico de Agde esa salida de Pértiga también perdón de Jabalina para Carmen Cardoso Gracias por ver el video preparados al comienzo también de este 400 pie la prueba complicada sobre todo con la salida en ese en esa curva las cinco series que vamos a tener participantes en este caso t20 es decir discapacitados intelectuales de acte y de discán va a comenzar unos minutos enseguida lo vemos también la imagen del lanzamiento de peso de ybor delgado de atletismo y vilarreal completado sus tres primeros con 8 67 como intento curso más primero de ellos a las 9 y media de la mañana pidiendo ybor delgado los 4 kilos de peso punto de comenzar este 4 este 400 masculino pie y por series tenemos las tres femeninas ya que han participado por ejemplo antes en el 100 jabalina femenina martina flores momento concentración para los participantes de la primera serie el 400 masculino pie en este justo momento con el pistoletazo de salida 400 metros por delante estos participantes de la primera serie hay tres para sergio lanuza 4 juan carlos yata 5 víctor zorrilla 6 jorge lanuza 7 diego san juan 8 vladimir miera los primeros puestos esa primera prueba del 400 ya dos grandes bloques parece bastante bien encaminada veíamos para juan carlos yata de discán la prueba de 400 del día en su primera serie que se lleva juan carlos yata de discán la única pelea que tiene junto con acde acde el conjunto que disponía hasta cinco participantes dos discán quinto intento ya en jabalina femenino tercer concurso del día será el momento para eva maría serrano de iles balears 600 gramos para ella punto válido perfecto perfecto el de eva maría serrano esta competición que están podiendo seguir a través tú puedes tv invitamos a que comenten que se suscriban estaremos muy atentos a todo lo que nos quieran decir preparado también el siguiente de los grupos serie 2 del 400 masculino pie van a participar en la calle 1 jikabai siu garzón dorsal 146 de fe aps la rioja calle 2 para francis recio dorsal 81 de cds asm calle 3 para jorge del barco dorsal 9 de atletismo monfragüe dorsal número 177 la cuarta calle ibai altuna de hostadar sayarre calle número 5 sebastián pérez 143 de aps la rioja calle 6 para john mendoza dorsal 179 de hostadar sayarre calle 7 rubén fuente taja 124 de fe aps la rioja calle 8 para miguel sosa de discal dorsal número 100 aps la rioja número 1 2 1 2 2 2 3 2 ¿Todo listo? Esta segunda serie del 400 masculino pie. Mientras, Jabalina, que va llegando a su punto final. Estos intentos que ustedes ven en pantalla. Elena Latre, de Valencia Club Atletismo. Esta es la competición de Jabalina. Momento para Edurno González. Vamos al 45 de Atletismo Javi Conde. Están ya participantes con 600 gramos. C90 hizo anteriormente en Jabalina. Ya vemos en imagen, en sus cajones correspondientes, los atletas de la segunda serie. Gracias. Gracias. Cuando ya tenemos y podemos confirmar también quién participará. En el 4 por 100, calle 1-2 será para Feabs La Rioja con Sebastián Pérez, Asier Morales, Icia, Reinaldo y Rocío González. Calle 3 y 4 para Javi Conde A con Lucía Villalante, Unai Álvarez, Naicari Román y Francisco Javier López. Calle 5 y 6 para AC de Cantabria con Zahira Prado, Diego San Juan, Ángela Gómez y Sergio Lanuza. Lanuza, Calle 7 y 8 para Javi Conde B con Arrocesan, Bill Freaza, Amaya Vítores y Gonzalo Redondo. Siguiente serie, se está retrasando un poco, la tenemos presa para las 11.55. Enseguida dará comienzo este 400 masculino pie. Hacíamos Calle 1 para Yicabay, Siu Garzón. Calle 2 para Francis Recio, 3 para Jorge del Barco, 4 Ibai Altuna, 5 Sebastián Pérez, 6 John Mendoza, 7 Rubén Fuente Taja y 8 Miguel Sosa. Antes de esta segunda sesión. También tenemos los concursos en marcha, como son lanzamiento de peso masculino y femenino en silla. El lanzamiento de jabalina femenino pie y el salto de altura masculino. Además, pista del 1.500 en su segunda serie. La jabalina también entrando en los últimos lanzamientos, las últimas de las participantes. Ahora sí, 400 masculino pie en su segunda serie. A punto de comenzar, recuerden, Calle 1 para Yicabay, Siu Garzón, 2 para Francis Recio, 3 Jorge del Barco, 4 Ibai Altuna, 5 Sebastián Pérez, 6 John Mendoza, 7 Rubén Fuente Taja y 8 Miguel Sosa. Esta prueba convertida en la segunda de los 400 masculino pie. Vaya salida, espectacular. Estamos viendo en estas calles exteriores, a lo largo de todas las competiciones. Vamos a ver cómo es Miguel Sosa. Aparece en primera posición. Cuidado el desgaste de Miguel Sosa, que le puede pasar factura. Y así parece que va a ser. Porque es Jorge del Barco, él parece que toma la iniciativa. Se desinfló bastante y parece que Jorge del Barco lo va a poder aprovechar. Bueno, cuidado, esos últimos metros. Bueno, vaya pasada espectacular en el 1.500 como lo celebra y no es para menos. Y vaya Altuna, el atleta de Ostadar Sayarre. Vaya pedazo de serie que acabamos de vivir en Tú Puedes Televisión. En el 1.500 masculino pie, espectacular. Y para hacer un resumen empezaba Miguel Sosa a un ritmo espectacular hasta el comienzo, más o menos mitad de la curva. Luego aparecía Jorge del Barco y finalmente ha sido Ibai Altuna con un sprint espectacular. Le vemos en pantalla. Se dos al... 1.77. El que se ha puesto la medalla. Cuando finaliza, por cierto, el lanzamiento de jabalina femenino. Mientras vamos a ver el peso también. Ahí lo tenemos. Iniciamos el lanzamiento de jabalina ya finalizado. El lanzamiento de peso que es lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Aquí están participando. Sonia Sánchez, Lucia Manuela de Melo, Jesús Garzón, Miguel Menéndez, Jesús Carrasco, Gabriela Navarro, Ignacio López, Acedin Nouri, Rubén Marín, Igor Delgado, Miguel Bárcena, Yonut Preda y David Fernández. Esta prueba de lanzamiento de jabalina decíamos. Concurso más finalizado. Concurso más finalizado. Modalidad femenina. Tenemos ahora mismo la tercera serie del 400 masculino pie. Ustedes ven en pantalla que es el lanzamiento de peso masculino y femenino en silla y el salto de altura masculino. De momento nos centramos en la tercera de las series masculino a pie. Aquí tenemos a calle 1 Alberto Mangas, dorsal 79 de Aviva. Calle 2 para Daniel García, dorsal 20 de Arroyo Molinos. Calle 3 Juan Manuel Padín, 77 de Abba. Calle 4 para Iker Teijido, 56 de Aletismo Javi Conde. 5 para Óscar González, 182 de Run4U. 6 para Aduén Merino, dorsal 313 de Adán Lanzarote. 7, Ander Larrauri, dorsal 59 de Aletismo Javi Conde. La última calle, la 8 de Alberto Rebollo, dorsal 168 de Kemenkae. Es la tercera serie. Del 400 masculino. Gracias. Masculino pie, a punto de comenzar en su tercera serie, da la paso a la cuarta y posteriormente a 400, femenino pie. La imagen también de Yonut Preda, los al 165, de Yonut Preda Galicia, 4 kilos, el lanzamiento de peso masculino del rumano. Tenemos también el lanzamiento, perdón, el lanzamiento no, el salto de altura masculino, participando Álvaro Calvo, Pere Antonio Gomila, Daniel Pérez, Aymar Vicente y Rafael Uribe. Así como también atentos en la serie 4, sus participantes. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. Serie 3, del 400 masculino pie, pistoletazo de salida, salida invalidada, banderas rojas. Fallo de salida, fallo de salida o algo así. Fallo en la salida. Ya lo sé, pero pensaba que no querías esto, perdona. La imagen que vemos de la concentración previa a la competición del cansancio de muchos de los participantes de este campeonato de España. Los jornadas maravillosas que han podido seguir tu pues televisión, que por cierto se van a quedar subidas. No solo sea en directo, las podrán encontrar en vídeos también. Nuestro canal de YouTube, para que lo vean las veces que consideren y también que lo compartan. Lanzamiento de peso. El momento de repetición de la tercera serie, base a su salida de 400 metros masculino. Ahora sí, de nuevo los atletas preparados. Para la salida. Y va a tener lugar. Esta tercera serie. Ahora sí. La tercera serie. 400 metros masculino. Masculino. Es un tiempo brutal. Esas calles interiores también son buenas, pero también es cierto que el cansancio está siendo mucho mayor. La tercera serie. La tercera serie. Oscar González. Oscar González. Y el tercer puesto para Daniel García. Vaya desenlaces. No se puede hablar ni mucho menos antes de tiempo. porque vaya desenlaces que estamos teniendo de los 1500 y de los 400 masculinos sin duda que no han defraudado ni mucho menos la imagen espectacular de Alberto Mangas después del esfuerzo brutal en estos 400 metros como decía yo Alberto Mangas finalmente no era Ander la Rauri necesitaba simplemente algo de oxígeno también tenemos el peso sexto intento para Ionut Preda para el momento de la última de las sesiones la última de las series cuarta serie del 400 masculino pie en la que van a participar en la calle 3 Jorge Rando Campos desde Valencia dorsal 132 David Madroñero Ramón dorsal 184 de Run4U Diego Ruiz García dorsal 201 de Belsalamanca 6 Iván Hernández Iván Hernández Ubiedo dorsal 172 del Hospitalet Atletisme a 17 guía calle 8 Luis Fernando Pastor Miranda dorsal 54 de Atletismo Javi Conde vemos los saltos vamos a quedar con ellos imagen de Aymar Vicente hablando también Rafael Uribe en el salto de altura masculino tenemos Álvaro Calvo a Pere Antonio Gómila Daniel Pérez Aymar Vicente y Rafael Uribe es el caso de Rafael Uribe Pimentel el venezolano es el cuarto concurso el día de hoy ya finalizados dos de ellos nos queda lanzamiento de peso masculino y femenino en silla el salto de altura masculino además se está desarrollando también el 4 por el 400 metros masculino pie con la cuarta serie enseguida tendremos de nuevo en el tartán además tendremos luego el 400 metros femenino pie el 400 masculino en silla el 400 femenino en silla el 4% misto es el salto superando el listón llegó a tocar pero lo superó en imagen también la última serie del 400 masculino pie calle 3 Jorge Rando calle 4 David Madroñero 5 Diego Ruiz 6 Iván Hernández y 8 Luis Fernando Pastor las calles centrales utilizadas finalmente no vemos el guía en Iván Hernández Jorge Rando de DT Valencia David Madroñero de Run4U Diego Ruiz de Bel Salamanca Iván Hernández del Hospital de Atletisme y Luis Fernando Pastor de Atletismo Javi Conde esta participación de la cuarta serie del 400 masculino vamos a ver si es Luis Fernando Pastor finalmente el que alcanza bueno pues no parece que sí Iván Hernández el que se va a llevar la primera posición incluso bajando un poquito el ritmo debemos entrar en esas esta calle a Iván Hernández segundo puesto para Diego Ruiz y David Madroñero tercera posición el bronce para él con esto finaliza también el 400 masculino y vemos como lo celebra sin duda después de un carrerón sin duda después de un carrerón que se está retrasando también es el salto de altura masculino eso ustedes no lo están pudiendo ver 400 masculino pie será la siguiente de las pruebas en su última serie la serie número 5 el salto el salto además del lanzamiento de peso masculino caso de David Fernández de San Mateo ahí vemos en imagen a Rafael Uribe el venezolano a punto de saltar antes de recibir el ok de los árbitros de la prueba del salto de altura masculino ahora sí recibe en su carrera Rafael Uribe vamos a ver superando el listón Rafael Uribe Rafael Augusto Uribe Pimentel clase 44 en track Mezlano 325 sudorsal 325 vemos también en imagen como se producía el lanzamiento de peso así como se sigue sucediendo el salto de altura masculino imagen del listón mientras se preparan también los participantes de la quinta serie que vemos en la calle número 3 al dorsal 301 de Ayub Shatni pero teníamos programado que en la calle 3 iba a ir Roberto Marrón vamos a ver cuál es la indicación final porque sí que es cierto que tenemos por ejemplo en la calle 5 a Gerard Descarrega que ya ha descansado disculpen de sus anteriores pruebas así que vamos a ver también vemos a Roberto Marrón de ese Cantabria lo que nos genera dudas a Juv Shatni por ser que participe también vamos a punto de comenzar esta nueva prueba Eduardo Ucedas presentamos esta quinta serie del 400 masculino pie calle 2 para Cristian Muñoz dorsal 140 de Eschreiger calle 3 para Roberto Marrón dorsal 83 de CDS Cantabria calle 4 pero finalmente estábamos viéndole en la calle 3 pero es la calle 4 es que la calle 5 es la que va a ocupar su guía perdón en la calle bueno no finalmente le vemos en la calle 3 a Juv Shatni dorsal 301 calle 5 para Gerard Descarrega 106 desde Andalucía calle 7 Anderson Naranjo 131 desde Valencia calle 8 Eduardo Uceda dorsal 92 de Deliquia vamos a ver finalmente la calle 3 está ocupada como ustedes ven por el marroquí Ayub Shatni en la 4 era la que tenía prevista está ocupada por Gerard Descarrega finalmente veremos el desenlace también y si tiene algo que ver este cambio de carriles para ellos serie 5 del 400 masculino pie les dejamos escuchar será la tensión previa a la carrera al 400 masculino pie desde el pistoletazo de salida de momento es Eduardo Uceda el que castiga por el exterior con su guía bueno con pasados al máximo Uceda casi superando a su propio guía la realidad de ritmo y cuidado que es el marroquí de nuevo Ayub Shatni el que pone un ritmo más y consigue superar a Uceda Shatni que se va a llevar en principio la primera posición vamos a ver la segunda porque parece destinada también a Gerard Descarrega tercera posición para Anderson Uceda las imágenes de cansancio de cansancio un segundo cuando daba los premios pues era después de las competiciones previsto para la luna y cuarto posiblemente sea algo más tarde finalizada también entonces esta prueba hacíamos la quinta serie del 400 metros masculino lista vamos a tener el momento del 400 metros femenino pie también con tres series también vemos el lanzamiento de peso masculino ese concurso que se está haciendo de rogar para saber el desenlace final como va a quedar configurado el medallero la imagen de David Fernández Fernández de San Mateo con sus cuatro kilos se está efectuando el salto de altura masculino enseguida comenzará con algo de retraso el 400 femenino pie el salto perdón el salto el peso lanzamiento de peso de David Fernández también Aymar Vicente Galarza de Durango Cate no consigue superar el nuevo listón lanzamiento de Fernández lanzamiento de Fernández para meterse en medallas imagen del salto de Rafael Uribe el venezolano testando salto de altura masculino el cuarto concurso solo queda por finalizar el peso mixto en silla y el salto de altura masculino pie intento en el 1'92 que hacía anteriormente Aymar no lo conseguía en su segundo intento Rafael Uribe tampoco consigue superar el listón en este segundo intento ya preparándose las participantes de la primera serie del 400 metros femenino pie que van a ser en la calle 2 Ángela Gómez Méndez dorsal 8 de Acde calle número 3 para Zaira Prado Casas dorsal 7 de Acde calle número número 4 para Naikari Roman Ortiz dorsal 39 de Atletismo Javi Conde calle número 5 de Yanira Hidalgo dorsal 306 la que ha sido medallista de bronce en los 110 metros vaya en los Global Games Brisbane 2019 calle 6 para Iciar Reinaldo Arnedo dorsal 149 de Feabs La Rioja calle número 7 Paula Olarte Muro dorsal 150 de Feabs La Rioja calle 8 para Rates Sanz Armólez número 44 de Atletismo Javi Conde dando ya el tercer intento Álvaro Calvo Javi Conde también salto de altura masculino así punto de comenzar la primera serie del femenino pie esta modalidad de 400 metros entonces a quinta calle la de de Yanira la leyenda del Atletismo adaptado así de la calle 2 a la calle 8 ocupadas finalmente nos hará Paula Olarte el número 7 máxima concentración así que el colegiado indica que está todo correcto listos momento de salida estos 400 se confundía por cierto a Rates Sanz en la salida hasta que vio que era correcta la salida de Yanira que ni mucho menos defrauda esta prueba correspondiente a la primera serie del 400 de 400 femenino pie la prueba digamos de pista que de momento domina de Yanira de Yanira pero bueno cuidado cuidado Naikari Román está haciendo una final espectacular y se va a llevar el primer puesto Naikari Román de atletismo Javi Conde imponiéndose unos metros finales brutales los últimos 100 sobre de Yanira Román sobre el tercer puesto caído sobre Isia Reinaldo entrada también de Ángela Gómez y de Arratezanz así como de Zaira Prado finalizada la primera prueba primera serie de los 400 femenino pie será el turno enseguida de la segunda serie de tres que conlleva este 400 metros cuando también vemos la foto protocolaria del lanzamiento de peso masculino y femenino en silla finaliza primer concurso de la mañana ese peso mixto en silla de ruedas en el que han participado hasta 13 personas sonia sánchez lucia manuela de melo jesús garzón miguel menéndez jesús carrasco gabriela navarro inaz de lópez acedín nouri rubén rubén marín hígor delgado miguel bárcena y onut predam y david fernández se preparan masculino y femenino en silla para su 400 vamos a tener ahora es la segunda serie del 400 femenino pie tendremos la calle 2 alejanda paola perez la venezolana dorsal 3-2-4 calle 4 para ana varela dorsal 1-2-4 de DT galicia calle 6 para maría ángeles garcía dorsal 1-1-4 de DT casilla la mancha dorsal calle número 7 dorsal 130 y chas o munguira de atletismo javi conde también espectacular el trabajo de los guías como acompañaba en este caso a maría ángeles garcía hemos visto ya en varias ocasiones así que esfuerzo tremendo también el de ellos ayer y hoy físico y mental por supuesto la llegada de alejanda paola perez la venezolana subía nueva prueba nueva serie la segunda sobre un concurso ya en marcha que es el salto de altura masculino nos quedará ese propio salto el 400 metros femenino pie 400 masculino y femenino en silla y los relevos mixtos pie la imagen de alejanda paola perez el tartán espumoso como se incluía los tacos de los guías cambia mucho correr con respecto a guía o no tenerlo sobre todo en la salida muy coordinados muy practicado es en caso de alejanda paola perez con él lo vamos a tener parece nadie en la calle 3 es decir no estará el guía ni en la calle 4 vemos que no estará Ana Varela se va a reducir la participación a 3 atletas comienzo de la prueba 400 metros como es María Ángeles García la que parece más fuerte cuidado también Alejandra Paola Pérez que va a dominar el interior es complicado no caer mentalmente en esos principios pero bueno toda Alejandra Paola Pérez es un carrerón en estos 400 metros para ella dejando ya muy atrás a María Ángeles García y Chaso Munguira en esa calle 2 la de Alejandra a Paola Pérez la que se imponga la tienen en imagen imagen también de María Ángeles García y de Chaso Munguira y Saustas ambas corredoras tenemos también la siguiente serie la tercera del 400 del 400 femenino aspiración profunda que vemos de Chaso Munguira turno entonces sí de la tercera serie del femenino pie 400 vamos a tener en la calle 2 a Alba García de Guffit Athletics dorsal 154 calle 4 Gara Fuentes de Atletismo fue labrado dorsal 36 calle 5 para Lía Bill dorsal 113 de DT Castilla y León y dorsal número 325 la venezolana en la calle 8 Sol Sol hay más rojas Preguntaban ¿Cuál era la serie de 400 de Gara Fuentes? Pues esta misma cuarta serie recuerdo calle 2 para Alba García calle 4 para Gara Fuentes calle 5 Lía Bill calle 8 Sol Sol Soraima Rojas nueva prueba el 400 femenino pie su última serie luego tendremos el 400 masculino y femenino silla preparándose preparándose rojas 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 los últimos ensayos todo listo todo listo preparado este 400 femenino pie última prueba última prueba última serie última prueba última serie también vemos también vemos como están preparadas las modalidades masculinas y femeninas en silla para su 400 vemos después vemos después luego salto estamos viendo como se están complicando los niveles mayores de salto en este caso también aymar vicente segundo 92 un límite ahora sí preparadas las cuatro participantes alba garcía garrafuentes liabil y sol sol hay más rojas en la tercera serie del 400 metros femenino pie el exterior el que está marcando sol rojas buena zancada muy poderosa de sol rojas muchos metros de ventaja se le sirven en esta entrada recta donde todo se igual aún más la salida de la curva realmente va a ser el sol sobre hay más rojas quien se quede con el primer puesto en este 400 femenino pie tercera serie segundo puesto veíamos para garrafuentes pérez pero para alba garcía eso es lo que da de sí el 400 metros femenino pie enseguida vamos a estar de vuelta con todos ustedes y es que tendremos los 400 metros masculinos y femeninos y ya además del desenlace del salto de altura masculina estamos nosotros ustedes en apenas unos minutos vamos a ir un 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 segundo un 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 Gracias. 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 Esta nueva prueba. Estos 400 metros masculinos, Silla. Las últimas pruebas de este campeonato de España. Vamos a ver lo que parece que es Joaquín Álvarez el que se va a llevar el primer puesto. Así es, Joaquín Álvarez. Primer clasificado de la prueba. Segundo clasificado en la calle 8, Jonathan Alcázar. Finalizar estos 400 metros masculinos. Van a dejar su paso al 400 metros femeninos, Silla. Tenemos la imagen de los participantes en Silla del 400 metros. Cuando entran también las participantes del 400 metros en Silla, pero en este caso femenino, tan solo tendremos tres calles ocupadas, que son la 3, la 4 y la 5. La 3 por María Cristina Drados. Dorsal 181, la atleta de Run4u. Calle número 4, María Isabel Pérez Roldán, de Run4u. Dorsal 190. Calle 5, Anne Asensio. Dorsal 178, de Hostadar Sayarre. Está a prueba. También a punto de ser vista. O tendremos, recuerden, la participación en el 4 por 100. Mixto pie. Ahora sí. Todo preparado. Recuerden, calle 3 para María Cristina Drados. De Run4u. 4 para María Isabel Pérez Roldán, de Run4u. Y 5 para Anne Asensio, de Hostadar Sayarre. Momento de la salida. No. Velocidad. Esta primera curva del 400. Metros. Femenino Silla. Está igualado, desde luego. Parece que va a ser esa calle interior, la de María Cristina Drados, la que coja mayor velocidad. O sea, dar la vuelta. Lo que pensábamos al principio, ¿no? Que era Anne Asensio la que daba mayor ritmo a esta carrera. De momento es, digamos, María Cristina Drados, la atleta de Run4u. Tira también contra María Isabel Pérez Roldán, de Run4u. Calles contiguas, además. Esta prueba superada ya. También la curva, este polideportivo, de Artun Duaga. En el 400 femenino Silla. Sigue María Cristina Drados en primera posición. Esa tercera calle. Atleta de Run4u. Vamos a ver cómo va a entrar María Cristina Drados. La primera posición en este 400 metros Silla. Segundo puesto para o bien Anne Asensio o bien María Isabel Pérez Roldán. Va a ser finalmente Anne Asensio la de Hostadar Sayarre. En tercer puesto María Isabel Pérez Roldán con esto. Finaliza también el 400 metros Silla. Entramos ya en la última prueba. Que es el 4 por 100 metros Misto Pie. Además del último de los corpusos que se está celebrando. Correspondiente al salto de altura masculino. A prueba. Vemos cómo lo celebraba también. La gran ganadora. María Cristina Drados. Desde que comience la prueba de los relevos mixtos. Aquí campeonato de España. Absoluto por clubes de atletismo adaptado en 2023. Celebrado el polideportivo Artun Duaga de Basauri. En esta competición maravillosa. Están pudiendo seguir. Tú puedes televisión. Con el objetivo de eso. Las medallas de los trofeos y las que participan. La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física. La FEDDF. La Federación Española de Deportes para Ciegos. La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad FEDD y la Federación Española de Deportes para Sordos. La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad FEDD y la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad FEDD. Recuerden que vamos a ver a Feabs La Rioja, Javi Conde, Agde Cantabria y Javi Conde con el equipo B. Es decir, dos veces veremos a Javi Conde. Opción A y opción B. Opción A y opción B. Esta prueba, este campeonato de España. Furcha marcada en rojo por muchos, para muchos competidores. También para muchos clubes. Los relevos mixtos en el testigo. Calle 1 y calle 2 para Feabs La Rioja. Dorsal 143, Sebastián Pérez. Dorsal 142, Asier Morales. 149, Izias Reinaldo. 147, Rocío González. Calle 3 y 4, Javi Conde A. 40, Lucía Villalante. 61, Unai Álvarez. 39, Naicali Romani. 58, Francisco Javier López. Calles 5 y 6, Agde Cantabria. Con el 7 para Zaira Prado. 4, Diego San Juan. 8, Ángela Gómez. Y 2, Sergio Llanuza. Por último en la calle 78, Javi Conde B. 44, Rates Sanz. 61, Kirill Freaza. 42, Amaya Vítores. Y 63, Gonzalo Redondo. Y ven ustedes imágenes de todo lo que está pasando en este polideportivo de Artun Duaga. Baja de los participantes también ya mucho más relajados. después de haber cumplido con sus participaciones. Bueno, pues ahora sí, parece que todo está preparado. Para el relevo, es mixto. ¡Vamos, Luzita! ¡Vamos, Luzita! ¡Vamos, Luzita! ¡Vamos, Luzita! Están a punto de dar comienzo. ¡Vamos, Luzita! Ahora es el momento. ¡Vamos, Luzita! 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 Javi Conde Conjunto Que se imponga Seguido del Participante Javi Conde Por último La Rioja Vamos a dejarle De nuevo Tan solo durante unos minutos Y enseguida estamos de vuelta Con todos ustedes y con la entrega de medallas Chicos, todos abajo ahora ¿Vale? Gracias 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 Exactamente Tanta prisa Para todo Para todo Para Joder Estoy intentando tocarte el diafragma Pero en esta cámara es más complicado Claro Ahí mejor Claro Claro Mucho miedo ¿Quién está teniendo el día de la mañana? Ibai Ibai Dile a vos que se pide la cola ¿Quién está teniendo el día de la mañana? Opa Más 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 Gracias. 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 Un reconocimiento a muchos de los participantes, como también se hará a los clubes más destacados, los tres clubes que más puntos han acumulado. Esta entrega a los deportistas más destacados elegidos por las federaciones que han participado en esta competición, en este campeonato de España, y que son las siguientes. Vamos por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, FEDDF, la Federación Española de Deportes para Cegos, FEDC, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Basada en la Parálisis Ceral y el Daño Cerebral Adquirido, FEDPC, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDDI y la Federación Española de Deportes para Sordos, FEDC. Estas son las cinco federaciones protagonistas con sus atletas así. Como tú, los clubes son 76 clubes los que han participado en estos días, lo que se traduce en cerca también de 300 participantes entre los atletas que han estado en el Campeonato de España y también los participantes del 25º Meeting de Basauri. La entrega de premios, pistas de diversos clubes y con diversas discapacidades. Hemos visto campeonatos en track, en pista y también en campo con los concursos. Modalidades 10-13, es decir, para ciegos discapacitados visuales. T-20 y F-20, discapacitados intelectuales. Gase 21 con síndrome de Down, que han tenido sus propias categorías. Esa es la foto protocolaria, los deportistas más destacados y elegidos para recibir ese pequeño homenaje. Haciendo el principio que se pretende también desde la organización de este Meeting de Basauri, que tengan sus propias competiciones y no formen parte de los discapacitados intelectuales. Y luego hemos tenido también clases 31-64 de personas con discapacidad física o con parálisis cerebral. Todo esto celebrado en este polideportivo de Artunduaga, que ha presentado un aspecto espectacular durante todo el fin de semana en las gradas. Y también en cuanto al clima que ha respetado como se sigue la entrega de esos premios. Todo esto gracias a la organización del Club Atletismo, Javi Conde. Si ven, igual que ayer. Ese honor en base a música. Bailes tradicionales vascos. Disculpen. Y esto es lo que les vamos a dejar escuchar. Enseguida les vuelvo a contar. ... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así también queda conformado también. Otro nuevo podio. Gracias. Siguiente entrega de trofeos. Gracias. 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 Entrega de medallas que va llegando a su fin. Los medallistas ya ponen el trofeo en sus cuellos. Gracias. 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 El podio que no deja de tener protagonistas. Más que ha merecido reconocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La entrega también de concursos. Continúa la entrega de premios. Gracias. 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 La entrega también a reconocimientos más medallas en silla. Gracias. 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 Molinos también. Defendido. Gracias. 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 Las medallas las que quedan por entregarse en este campeonato de España. Gracias. 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 Pues vamos a freír, ¿verdad? Los señores están completados en la entrega, en la entrega de los que al final de la cintura de 1.3 puntos desde Cataluña. Desde Cataluña con los premiados como el conjunto de club. José ¿Quién está? ¿Quién está? Gracias. 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 Y aletismo, Javi Conde, primer clasificado, el equipo local y organizador. Si hay que subir todos, tienen que hacer más grande el escenario. Que va aletismo, Javi Conde como el conjunto. La mayor cantidad de puntos, por tanto, campeón de España. Y con estas imágenes nos vamos a despedir y concluida la entrega de medallas. No sin antes agradecerles a todos ustedes que hayan seguido esta nueva retransmisión de Tupo de Televisión. Comprometidos con el deporte para personas con discapacidad. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 ¡El campo! ¡El campo! ¡El campo! ¡El campo! Gracias por ver el video.